El evento de la Fiscalía General de la República efectuaron un cateo la tarde de ayer en una vivienda ubicada en la calle 95 entre 6 y 8 norte de la colonia Emiliano Zapata, donde se presume que era un punto de distribución de droga. Aunque no hubo detenidos, vecinos de la zona coincidieron en decir que los policías sacaron bolsas negras con el apoyo de la policía Quintana Roo. Colocaron los sellos de asegurado en la puerta de la vivienda. En otra información, alrededor de las 8 de la noche, la unidad 7115 de la policía Quintana Roo, al mando del policía Juan Cap Rojas y dos elementos más, se encontraban efectuando vigilancia en la colonia 10 de abril, cuando recibieron vía radio el reporte de una persona lesionada con arma blanca en la calle 55 entre 16 y 18 norte. Al llegar al sitio encontraron a un grupo de personas que les hablaron y les indicaron que un sujeto de complexión delgada había sido lesionado por su acompañante con el que estaba ingiriendo bebidas etílicas. Los testigos mencionaron que fueron tres piquetes que le dieron poniendo en riesgo su vida. Para médicos de una clínica particular le dieron atención para posteriormente ser trasladado al Hospital General. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado.